Especial dedicación para la princesa de Jalisco Andy Vásquez Ochoa de Salinas Que parte de su chunco Con mucho amor y con todo el corazón Desde el refugio subterráneo Tú mi princesa la que me pone a soñar Y tu belleza no se puede comparar Eres mi reina, tú me has enseñado a amar Contigo niña, quiero mi vida pasar Eres lo que quiero a mi lado Esos ojos tan bellos me tienen enamorado Ese preciso día en el que yo te conocí Mi corazón me dictaba que serías para mí Antes de tu llegada no existía la ilusión Mi mundo era color gris, la tristeza gobernó Pero llegaste a mí como mandada del cielo Ahora vuelvo a ser feliz, has cambiado mi universo Aunque soy hombre de guerra entraste en mi corazón Antes solo enfrentamiento, no había espacio pa'l amor La granada sin mi barra es la compañía del día Y ahora solo pienso en ti y en esa hermosa sonrisa Andy eres mi vida, lo que yo tanto esperé Eres la mujer perfecta de la cual me enamoré Mi niña, mi princesita, tú mi gran inspiración La musa de mi poema, dueña de mi corazón Tú mi princesa, la que me pone a soñar Y tu belleza no se puede comparar Eres mi reina, tú me has enseñado a amar Contigo niña, quiero mi vida pasar Soy el más afortunado, de eso ni que dudar Tú eres mi tranquilidad en medio de mi tempestad Nuestra amor mucho más fuerte que el de Romeo y Julieta Pues nada lo dañará, mantendremos la promesa Tu linda forma de ser me tiene maravillado Carismática sencilla, me encanta estar a tu lado Nada presumida, lo saben bien tus amigos Es por eso que te dicen la princesa de Jalisco Ese día 15 de marzo está muy presente en mí Pues nunca lo olvidaré, fue cuando te conocí Así como el 6 de agosto, ese día tan especial Que se llama nuestro amor pa' toda la eternidad Cuando no estoy junto a ti, los días se me hacen tristes Antibas que te amo, eres lo mejor que existe Día y noche pienso en ti, eres lo que necesito Soy tu chunco enamorado, mi princesa de Jalisco Tú mi princesa, la que me pone a soñar Y tu belleza no se puede comparar Y tu belleza no se puede comparar Eres mi reina, tú me has enseñado a amar Contigo niña, quiero mi vida pasar Tú mi princesa, la que me pone a soñar Y tu belleza no se puede comparar Eres mi reina, tú me has enseñado a amar Contigo niña, quiero mi vida pasar